La ley estatutaria será entonces la carta de navegación que desde el poder legislativo permitirá responder a los retos y desafíos que enfrenta la educación en Colombia. Es deber del Estado garantizar el cuidado, la atención y la formación integral de todas las etapas de la trayectoria educativa de todas las personas, especialmente de las más vulnerables. Logramos acuerdos que hoy nos permiten dar un paso crucial de calidad y de pertinencia. Una visión de un modelo educativo que en esa visión de calidad y pertinencia promueve una visión de inclusión, de interculturalidad y de antirracismo. Les cuento que el presidente de la República nos puso la misión de trabajar 24 horas, 7 días por la educación de Colombia, la apuesta que tenemos hoy como nación es que ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente o joven colombiano se quede sin la oportunidad de acceder al sistema educativo y que durante su proceso de formación pueda contar con las condiciones de bienestar que le permitan un sano desarrollo, un desarrollo físico, intelectual y moral en las mejores condiciones posibles. Estamos poniendo en las manos de ustedes, honorables representantes y senadores, la posibilidad que los niños y las niñas en Colombia lleguen mucho más jóvenes a la escuela, más temprano, que las madres tengan la oportunidad de tener la confianza en las instituciones, que la persona que van a dejar se va a formar en las mejores condiciones posibles. Este proyecto de ley también garantiza una educación de calidad para vivir con dignidad, que permita la consolidación de la paz como un fin de la educación. Hoy no estamos hablando de marchitar, hoy estamos hablando del florecimiento humano. Este proyecto de ley estatutaria busca promover una transformación cultural de la sociedad y retoma la promesa de convertir la educación en Colombia en todos sus niveles en un derecho que promueva el bien común. Colombia, potencia de la vida.